... ...nos han avisado que... ...que se encontraba en la localidad vecina de Muñesa... ...donde al parecer ha herido a un agente de la Guardia Civil... ...desde el Ayuntamiento de Andorra... ...le mandamos nuestro ánimo a él... ...y a su familia y nuestro agradecimiento... ...y fruto a un despliegue otra vez importante... ...ha permitido que esta vez poco después se haya podido detener. Son momentos angustiosos y más en una localidad como Andorra... ...que nos revive otros momentos y otras desgracias... ...pero que gracias a José Luis Iranzo... ...se ha aprendido en la provincia y los despliegues han sido importantes... ...y han permitido que haya acabado antes y después... ...así que José Luis, muchas gracias. ...me lo cruzan en una calle y me ha aparecido él... ...y me he vuelto por otra calle para comprobarlo antes de decir nada... ...y sí que he visto que era él y que venía corriendo... ...y no sé por qué la relación que he tenido ha sido... ...para esperarlo pasar a la calle e intentar atropellarlo... ...he fallado y no le he atropellado... ...al intentar huir yo, al ir al meter la primera... ...supongo que con los nervios se me ha metido la tercera en el coche... ...y se me ha empezado a ahogar... ...y a la que he conseguido recuperar el coche se me había metido en el coche... ...yo me he puesto a pitar y a gritar como un loco... ...y me ha dicho que parase por favor, me he parado de gritar... ...y me ha dicho que... ...él lo que necesitaba era mi ayuda y que si yo le ayudaba que no me iba a hacer nada... ...le estaba mirando la cara cuando me lo decía... ...y yo en ese momento me he dado cuenta que era verdad... ...que yo no le he visto la arma, le he visto la bandolera colgada... ...me imagino que la llevaba detrás... ...y en ese momento me he dado cuenta de que era posiblemente la única posibilidad que tuviese... ...él me ha dicho que quería que lo sacase del pueblo... ...y yo sabía por dónde salir, había pasado por un cruzar... ...a mí me no había guardia civil pero... ...estaba todo el pueblo rodeado realmente y le he dicho... ...mira, al pueblo no podemos salir con el coche porque te van a tirar... ...te van a coger... ...digo yo te llevo a un sitio, te digo por dónde te tienes que ir y te vas... ...y realmente me lo he llevado a donde he visto que se quedaba rodeado... ...de la guardia civil... ...le he explicado cuatro cosas y me he ido corriendo a buscar a la guardia civil... ...he ido, los he llevado allí... ...y hoy y sinceramente quiero mi más sincero reconocimiento... ...a los agentes de la guardia civil, de policía local... ...a todo el despliegue operativo que ha habido y que ha permitido... ...pues detener a este delincuente... ...pero también quiero decir... ...que es que esta persona se ha paseado por las calles de Andorra... ...que se ha cruzado con un vecino e incluso le ha robado el coche... ...y... ...y eso podía haber acabado de una manera totalmente distinta... ...entonces la reflexión que tenemos que hacer... ...que es mejor alarmar a la gente y decir... ...bueno, ha acabado en un susto... ...o lamentarnos de una desgracia... ...bueno pues... ...otro día bastante doloroso, ¿no?... ...al principio con... ...te quedas un poco... ...espasmado... ...si no otra vez pasa aquí una cosa de estas, ¿no?... ...y luego ya cuando se va sabiendo... ...quién es el personaje y lo que está pasando... ...te entrará una rabia y una impotencia bastante grande... ...porque claro, aún ves más que... ...mi amigo José Luis, por ejemplo, en aquellas fechas... ...si el despliegue de hoy se hubiera hecho... ...el fin de semana del 6 de diciembre, del 17... ...pues José Luis estaría con nosotros... ...y los dos guardias civiles pues estarían con su familia... ...y después de la rabia, pues claro, hablando entre nosotros... ...pues te queda que aquí... ...hubo varios responsables políticos que no hicieron nada... ...otros tantos policiales que pues tampoco... ...y claro, te queda la rabia de que lleva las preguntas a su delegación... ...y la subelegación del gobierno que depende del gobierno de la nación... ...parece que la democracia les da bastante igual.